Hola, hola, saludos cordiales, bienvenidos al canal de FerPC y Diseño Gráfico Digital. Esto va para dos canales, para FerPC La Borda y Diseño Gráfico FerPC Móvil. Y quédate con nosotros porque hoy te traemos algo genial, el mejor reproductor DVD totalmente gratuito para Windows 10 y Windows 11. ¿Por qué para Windows 10? Porque lo vamos a descargar a través de la tienda de Windows. Pero no tengas problemas, porque te lo voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que le pinches. Simplemente tienes que darle aquí abajo, mostrar más, y le vas a pinchar y vas a tener las opciones de descarga. Pero antes, dentro vídeo. Bien, y aquí estamos con nuestro reproductor de DVD totalmente gratis. El mejor reproductor de DVD gratuito para disfrutar de películas con tus seres queridos durante esta pospandemia. Porque ya se pasó la pandemia, por fin. Ay, madre mía, que nos iba a matar la pandemia a todos y ya estamos todos curados. Reproductor de DVD gratis. Brinda capacidades de reproducción de DVD vídeo y vídeo a los usuarios de Windows 10 y Windows 11. Combina un potente motor multimedia con una interfaz limpia y moderna para garantizar la mejor experiencia del usuario. Reproduce archivos de DVD vídeo incluidos VSD y Blu-ray también. Bien, reproduce archivos de vídeo de cualquier formato. Interfaz limpia y fácil de usar. Abrir archivo de vídeo o carpeta de disco de vídeo. Abra el archivo de imagen de disco ISO también. Bien, seleccione las pistas de vídeo, sonido, subtítulos que estén contenidos en la fuente de medios. Y seleccione los subtítulos. Bien, ¿qué vamos a hacer? El enlace os va a llevar aquí y os va a abrir esto. Y le vais a dar a entrar en la aplicación de Store. Abrir en la tienda de Microsoft Store. Y aquí le vais a dar clic en Obtener. Le vais a dar clic en Obtener y vais a esperar. Para Windows 10 y Windows 11. Vais a esperar que se descargue. Una vez que se haya descargado, ya le podéis dar en Abrir. Esperamos y aquí como vemos, podemos abrir Video Folder o DVD Drive. DVD Drive, por ejemplo, yo lo voy a parar. Aquí tengo Hellboy y puedo darle en DVD y le doy en OK. Y esperamos. Ahora elegimos el idioma. Esto no sé si tenemos que usar la flecha de dirección. Si usamos la flecha de dirección y le damos Enter. Y fijaros ahí como se está reproduciendo. Yo voy a bajar el volumen por tema de Copyright. Y por tema de Copyright solo lo voy a dejar unos segundos. Y ahora empieza la película. Aquí ya tendríamos la película. Desde la tienda de Microsoft Store le podéis quedaros con el nombre. Y vais a ir aquí y vais a poner Free DVD. Free DVD. Si queréis vais a darle Anclar a Inicio, a la barra de tareas. Le daríais Anclar a la barra de tareas y así lo tendríais aquí. Y esto lo podéis dar. Entonces le dais aquí y podéis abrir también Video Folder a partir de aquí. Carpetas, si lo tenéis en el disco duro, podéis abrir las carpetas a partir de aquí. Por ejemplo, DVD Folder. Pues DVD Folder. Fijaros que yo no lo tengo en el disco duro, pero lo voy a intentar abrir a partir de aquí. Fijaros, veis, que igual no se deja. Vamos a probar si se deja. Fijaros como se deja prácticamente igual. Aunque lo tengáis en el laptop de DVD o en el disco duro. Lo podéis leer igual. Bien, fijaros que ahora simplemente tenéis que darle a reproducir. Ya estamos dentro de la película. Fijaros como aquí yo puedo pasar esto. Lo estoy pasando simplemente así para que lo veáis. Para que veáis que se ve perfectamente. Y deciros que aquí abajo tendréis el idioma. Fijaros que podéis poner Español o deshabilitar. Aquí ya esto según los subtítulos y los títulos que podáis poner. Y aquí veis el aspecto ratio de 4,3 o de 16,9 que es donde estaba anteriormente. En definitiva, te traigo un perfecto reproductor para tu Windows 10 y Windows 11 que te va a ir perfectamente. Vamos a darle escape y lo vamos a asegurar. Que aquí podéis hacer un acceso, ponéis FreeDVD en esta parte de aquí. FreeDVDPlayer. Y lo podéis hacer, anclar a la barra de tareas. Fijaros que yo lo tengo anclado aquí. Que os lo he anclado antes. Y así le pincharéis. Y aquí agregaríais vuestro DVD Video. A partir de un DVD. O incluso aquí, a partir del Video Folder, si lo tienes en una carpeta en el disco duro también. Aquí agregarías DVD Video Folder. Y aquí, y nada más, suscríbete a mi canal que te seguiremos enseñando muchos truquitos y programas muy interesantes para ti. Como veis, Vídeo, VCD, DVD y Blu-ray. Adiós. 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 Adiós.